salto de tiempo una semana después naruto estaba sentado en una roca mientras arrancaba una púa de puerco spin de su brazo naruto la puso frente a su escudo mientras la absorbía naruto vio la lista completa de nuevos escudos y habilidades que había obtenido naruto también le contó a raptalia quién era y lo que sucedió en su mundo natal raptalia apoyó completamente a naruto diciéndole que tenía que hacer lo que tenía que hacer pero desde entonces raptalia ha estado pegada al lado de naruto desde que comenzó a confiar en ella naruto decidió confiar en raptalia la primera vez que confiaba en otra persona desde que jirai ya había fallecido naruto siempre le ha pedido a los demás que confíen en él pero naruto nunca le dio la oportunidad de confiar en otra persona raptalia también aprendió sobre su hermana pequeña kasumi y esa fue una de las razones por las que la acogió cuando se conocieron por primera vez sus ojos se parecían a los de kasumi pero naruto no lo sabía pero raptalia se dio cuenta de algo que naruto no vio la razón por la que naruto eligió a raptalia fue que los ojos de raptalia eran como los de naruto perdida y herida algo con lo que raptalia se prometió ayudar a naruto algún día como él lo hizo por ella eso es porque naruto ha hecho mucho por raptalia por lo que ella quiere hacer todo lo que pueda por él naruto simplemente olvidó cómo se veía su rostro naruto ni siquiera puede recordar la última vez que se miró en un espejo raptalia notó que cuando naruto se bañaba en el río naruto nunca miraba su reflejo raptalia siempre disfrutaba viendo su reflejo de todos modos naruto fue un gran maestro para raptalia le tomó menos de una hora completar el ejercicio de caminar sobre los árboles y unas pocas horas para caminar sobre el agua raptalia era una natural cuando se trataba de canalizar chakras naruto también aprendió que tenía una habilidad natural para aprender sin jutsu tal vez porque era una semi humana que tenía conexiones más fuertes con la naturaleza naruto aún no la ha hecho aprender eso pero a su debido tiempo lo hará naruto estaba sentado en la roca cuando escuchó rasengan ah sí se olvidó de que ella lo había dominado en unos pocos días eso todavía lo cabreó un poco para alguien que no sabía que era el charca hace no mucho tiempo ella pudo dominarlo en cuatro días tres días más rápido de lo que él lo aprendió naruto vio como raptalia perseguía al puerco espina a través de la hierba alta a naruto le tomó otra semana aprender a hacer girar el rasengan sin un clon de sombra raptalia lo logró en cuatro días naruto sama gritó raptalia y naruto suspiró mentalmente en ese momento el puerco spin saltó hacia él y naruto chasqueó los dedos mientras decía prisión de escudos naruto lo atrapó dentro de escudos doblados y una cadena que lo encerró dentro naruto vio como raptalia saltó y blandió su espada hacia abajo naruto liberó el hechizo mientras raptalia lo cortaba en ese momento raptalia llamó a naruto mientras sostenía el puerco spin muerto mire naruto sama lo logramos raptalia tenía una sonrisa brillante en su rostro naruto negó con la cabeza mientras se acercaba a ella y le dio unas palmaditas en la cabeza buen trabajo tenemos que ir a buscar equipo nuevo para la ola estará listo pronto naruto se giró para irse mientras raptalia sólo inflaba sus mejillas naruto miró sus estadísticas y dijo que raptalia estaba en el nivel 25 naruto miró su nivel y suspiró lo bueno es que su fuerza ahora estaba en 580 se ha disparado desde entonces desde que comenzó a confiar en raptalia tal vez esa fue la clave para hacerse más fuerte confiar en los demás bueno al menos en raptalia aunque hay una cosa que naruto pasó por alto desde que raptalia comenzó a subir de nivel más rápido y su confianza aumentó raptalia experimentó algunos cambios después de varias semanas de viajar con naruto el cuerpo de raptalia cambia inexplicablemente y adquiere la apariencia de una hermosa joven adulta tienda de herrería los dos entraron a la tienda para encontrarse con el herrero vaya apenas te reconocí te has convertido en una verdadera dama hermosa el herrero miró a raptalia se alegró de ver que todavía estaba con él no te he visto en un tiempo naruto miró a raptalia confundido que quieres decir solo ha pasado una semana no creo que haya cambiado tanto raptalia solo infló sus mejillas hacia naruto algo también comenzó a notar que raptalia también estaba mucho más animada más feliz tal vez incluso un toque de madurez en su voz y actitud pero no mucho cambió al menos él no cree que lo haya hecho raptalia respondió felizmente le pedí al posadero que me enseñara modales en la mesa raptalia inclinó la cabeza hacia atrás con una sonrisa más grande de esa manera puedo comer apropiadamente como naruto sama así que el herrero no pudo evitar pensar que el esclavo de naruto podría tener algunos sentimientos por él lo cual parecía pasar completamente desapercibido para naruto eso era lo último que naruto tenía en mente acerca de que raptalia alguna vez sintiera algo por él el herrero se puso de pie y bromeó ya eres todo un adulto no te pareces en nada al pequeño enclenque que solías ser naruto miró a raptalia un poco confundido en serio el herrero simplemente cerró su ojo izquierdo mientras se rascaba la mejilla izquierda con la mano hay alguien difícil de complacer naruto suspiró mientras miraba al herrero yo también estoy sorprendido este país está lleno de lolicons naruto recordó las veces que raptalia había recibido cosas gratis de la gente claro ella es una niña pero dios algunas personas lo llevan demasiado lejos algunos de ustedes lo llevan demasiado lejos naruto se apoyó en el mostrador el herrero hizo lo mismo y dijo oye niño no sabes cómo son los semi humanos raptalia interrumpió su conversación y levantó su mano izquierda en un puño jefe estamos aquí para comprar una armadura para naruto sama se inclinó más cerca tiene alguna recomendación que estás diciendo no necesito armadura necesito algo ligero como tú nuestra armadura necesita ser maniobrable naruto se rascó la nuca confundido por las palabras de raptalia lo sé raptalia señaló con su dedo a naruto pero también debes pensar en ti mismo lo sé pero puedo curarme con sólo eso naruto fue a continuar pero raptalia se dio la vuelta y agarró una espada se dio la vuelta y sostuvo la espada de manera apropiada mostrando el reflejo de la hoja hacia naruto de lo contrario morirás raptalia miró a naruto con severidad raptalia luego notó lo bien hecha que estaba la espada oye jefe esta espada parece afilada el herrero se rió entre dientes mientras extendía la mano y dijo esa espada es de hierro mágico la hice yo mismo puedo probarlo raptalia movió su cola tiernamente podemos obtener también un descuento claro lo que sea por ti señorita el herrero se rió entre dientes y naruto se dio cuenta de que raptalia también lo había engañado para obtener el descuento naruto no lo entendió si raptalia es linda pero todavía es una niña genial muchas gracias o mientras estamos en eso podrías mostrarnos también alguna armadura ligera raptalia estaba feliz de estar ayudando tanto a naruto cuando estaba en la tienda raptalia colocó la espada cerca de ella haciendo una linda mirada en su rostro estaba sonriendo mientras regateaba los precios bueno ni siquiera era un regateo era más unilateral naruto se dio cuenta de esto ella se está defendiendo no sólo eso sino que lo está jugando bastante bien nuestro presupuesto es de alrededor de 180 platas en ese caso el herrero miró una armadura completa que tal esto no creo que eso sea lo que necesitamos necesitamos algo ligero y fácil de maniobrar curaré cualquier herida que tenga así que estaré bien con lo que sea naruto sabía que a él y a raptalia no les resultaría fácil moverse con esa pesada armadura lo sé puedo preparar algo a pedido el herrero sugirió que a naruto y raptalia les gustó esa idea raptalia pareció brillar ante esa idea hecho a pedido sus orejas se movieron de emoción si no te importa que use materiales que tengo a mano puedo terminar mañana el herrero fue interrumpido cuando raptalia corrió hacia él ella agarró su mano y puso ambas manos sobre las de él por favor lo agradecería mucho pab fue amable de su parte darnos un descuento no raptalia sostenía la espada cerca mientras movía la cola naruto estaba empezando a preguntarse si había criado mala raptalia quería criarla para que fuera su persona aunque a veces parecía actuar como él hombre no quise criarla así pensé que podría aprender algunas cosas de chicas por sí sola si lo fue es una locura lo bien que pudiste convencerlo naruto sacudió la cabeza y soltó una pequeña risa es un buen tipo raptalia sonrió mientras continuaba sosteniendo su espada cerca eso parece hasta ahora los dos se sentaron en una mesa y entonces el estómago de naruto gruñó a raptalia comenzó a entrar en pánico mientras se sonrojaba de vergüenza esa no fui yo naruto negó con la cabeza mientras se acercaba y le tocaba la frente mau deja de hacer eso raptalia infló sus mejillas fui yo naruto levantó la mirada cuando llegó el camarero estás listo para ordenar preguntó el camarero sí tráeme el mejor almuerzo de aquí ella tomará la comida para niños naruto hizo un gesto hacia raptalia mientras ella lo miraba molesta raptalia se puso de pie y puso sus manos sobre la mesa ella lo miró molesta naruto sama ya no soy una niña raptalia miró al camarero mientras decía enojada tomar el mismo almuerzo que naruto sama se es cierto el camarero miró a raptalia un poco confundido pero le siguió el juego se dio la vuelta rápidamente y se fue a buscar los pedidos naruto alzó una ceja no necesitas forzarte a crecer tienes tiempo raptalia pero no te presiones naruto no quería que raptalia creciera tan rápido veía a raptalia como su hermana pequeña por lo que no quería que ella dependiera tanto de él raptalia miró a naruto avergonzada levantó la mano y la golpeó contra la mesa no estoy forzando día siguiente herrería naruto miró su atuendo un poco confundido esto me hace sentir como una especie de villano naruto inspeccionó su atuendo naruto tenía una camisa negra de manga larga era ligera pero duradera con placas de metal en los hombros y antebrazos había un collar negro en su cuello le llegaba hasta la espalda y el frente el forro del collar tenía detalles dorados y una máscara negra para cubrir la nariz y la boca de naruto había placas de metal que protegían los costados y una sola placa de metal en su estómago con correas de cuero que se unían a sus caderas tenía pantalones holgados verdes para maniobrabilidad con decoraciones de cuerda naranja atadas a su cintura para mantener los pantalones arriba las botas de naruto cubrían todo su pie y subían hasta la mitad de sus espinillas en nebarra si quieres una foto del nuevo atuendo de naruto revisa mi pinterest solo escribe sage of pro peki sin embargo raptalia no tenía más que estrellas en sus ojos sus ojos brillaban y sus mejillas tenían un tono rosa claro tenía las manos cruzadas frente a su boca te queda perfecto te ves genial el herrero se rió entre dientes mientras decía la llamó armadura renegada kitsune porque kitsune naruto miró al hombre confundido lo sé gritó raptalia mientras se inclinaba hacia naruto con su mano a sólo unos centímetros de la mejilla de naruto es por las marcas de tus bigotes te hacen parecer un kitsune entonces raptalia retiró su mano antes de que su mano tocara la mejilla de naruto estás arrasando muchacho ahora pareces un verdadero bandido el herrero soltó una carcajada naruto se quedó inexpresivo como estaba feliz por esto se supone que soy un héroe no un bandido naruto suspiró raptalia sabía las cosas que le hizo a la corona de este país ella no lo culpa pero no le gustaron las cosas que hizo sin embargo raptalia le pidió que intentara hacer lo mejor de lo que ha sido ella lo regañó por decirles que preferiría ser conocido como un demonio ella le dijo que kasumi probablemente no estaría muy orgullosa de que él dijera eso también hizo que naruto se preguntara cómo diablos adoptó esta actitud creo que se ve increíble a raptalia le gustó ver a naruto con ese atuendo vaya el atuendo es tan genial abraza a su cuerpo perfecto raptalia comenzó a sonrojarse mentalmente mientras que por fuera sólo un tono rosa claro tenía sus mejillas bueno lo hiciste así que lo usaré no mentiré es genial sólo que no es tan heroico como pensé que sería eso es todo naruto se encogió de hombros pero nuevamente como un shinobi usar gris o negro son los colores más adecuados para usar en ese momento todos oyeron caballos trotando todos parecían nerviosos parece que todos están nerviosos bueno la ola ya casi está aquí después de todo para nosotros también fue así cuando fuimos a la guerra naruto entre cerró los ojos mientras su rostro seguía relajándose guerra el herrero se frotó la barbilla así que hubo una guerra en el lugar de dónde vienes naruto asintió con la cabeza muchos murieron perdí un buen amigo tuve que matar a mi antiguo compañero de equipo naruto cerró los ojos recordando mientras lanzaba una técnica que había criado por su cuenta incorporaba el rasengan y el reikiri en un solo jutsu me gustaría saber dónde comenzaría pero quién sabe si siento una gran concentración de energías en busca de chakra estoy seguro de que puedo localizarlo chakra el herrero miró a naruto y raptalia confundido no te preocupes por eso simplemente olvida que escuchaste sobre eso digamos que es algo que yo poseo y nadie más tiene a excepción de raptalia la entrené yo mismo o nadie te lo ha dicho el herrero miró a naruto sorprendido bueno tal vez no estaba del todo sorprendido la iglesia puede verte tienen un reloj de arena allí naruto frunció el ceño eso sí me dejan entrar iglesia naruto y raptalia estaban siendo guiados hacia la iglesia por una monja vengan por aquí la monja se detuvo cuando las escaleras comenzaron a ascender una vez que naruto entró quedó asombrado por el diseño y luego un rayo salió disparado de su escudo decía que faltaban un poco más de 20 horas es ese uzumaki los ojos de naruto se abrieron de par en mientras se daba la vuelta cuando se dio la vuelta miró a todos con enojo y raptalia permaneció a su lado en silencio era motoyasu oh hola parece que tienes un equipo decente raptalia avanzó con curiosidad por saber quiénes eran los demás naruto sanma quiénes son estas personas nos vamos naruto se quedó en silencio mientras comenzaba a irse esperando que raptalia entendiera la indirecta en ese momento mine dijo oye motoyasu sama te está hablando entonces naruto se detuvo cuando notó que reine y tsuki también comían el templo naruto apretó los dientes pero luego se dio la vuelta vio a motoyasu saludando a raptalia saludos soy kitamura motoyasu el héroe de la lanza eres un héroe raptalia miró a motoyasu un poco perpleja ah qué linda motoyasu miró a raptalia viéndola como la cosa más linda en ese momento mine se acercó y dijo motoyasu sanma porque estás elogiando a un sucio semi humano una chica tan bonita como tú no debería estar blandiendo una espada yo te protegeré motoyasu hizo lo que pudo para persuadir a raptalia de que se uniera a él incluso le agarró las manos naruto se quedó allí mientras sentía que su ira aumentaba una vez más naruto apretó los puños lo que hizo que comenzaran a sangrar estaba celoso no estaba enojado porque mine la llamó una sucia de mi humana no sólo eso sino que preferiría no volver a hacer una escena naruto quería soltarse ahora mismo naruto caminó hacia ellos raptalia no se apartó pero cuando lo vio rápidamente apartó sus manos ella no apartó su mano no le gusta a él verdad sobre mí naruto sintió que se le hacía un nudo en el estómago o simplemente está fascinada porque él es el héroe de la lanza en ese momento raptalia apartó su mano lo siento juré pelear con naruto sama dijo raptalia a la defensiva con naruto no puedes moto ya su se sorprendió por esta declaración naruto continuó acercándose y moto ya su siguió hablando si te quedas con él estarás en peligro puedes escucharlo si quieres raptalia dijo naruto con amargura mientras miraba moto ya su a la cara mine sólo sonrió de fondo te lo dije antes me acusaron de violarla naruto ni siquiera se movió para girar la cabeza pero señaló a mine raptalia miró a naruto sorprendida por esto pero es tu decisión naruto se giró y comenzó a alejarse esta no es una orden es tu elección naruto se muerde el labio inferior haciendo que la sangre fluya le dolía incluso pensar que raptalia lo dejaría antes de que naruto se fuera y tsuki dijo nos vemos en la ola ren simplemente cerró los ojos y dijo no nos detengas naruto entonces dijo quien dijo que yo vendría naruto continuó pasando junto a ellos mientras escuchaba los pies de raptalia corriendo tras él ella negó con la cabeza y tenía una mirada determinada en su rostro estaba claro que naruto le estaba ocultando algo tenía la intención de encontrar lo que era antes de que naruto se fuera gritó no los detendré en todo caso naruto giró la cabeza hacia ellos mientras los fulminaba con la mirada con sus ojos rojo sangre con ranuras negras en el medio todos se congelaron un poco pero los ojos de raptalia y naruto se dirigieron hacia el sharingan de tres tomóe naruto vio sus niveles se rió para sí mismo mientras comenzaba a alejarse no me detengan posada naruto estaba en el suelo preparando más medicinas para usar en la ola naruto terminó de preparar más medicinas luego usó hojas para guardar las medicinas eso es exactamente lo que pasó que estás tomando raptalia podía ver que naruto no quería hablar mucho de eso en este momento naruto sanma te creo realmente creo en ti raptalia no dudó todo lo que salía de la boca de naruto era verdad incluso en la guerra pasada en la que estuvo le había mostrado habilidades que ella nunca antes había visto o incluso soñado con poder hacer buenas noches naruto sama raptalia se acostó mientras sonreía sabía que naruto era inocente era un buen hombre la vida simplemente le había dado una mala mano de cartas día siguiente campo de batalla naruto estaba allí temprano en la mañana entre una multitud de otras personas naruto estaba preparado para hacer lo que tenía que hacer hace todo lo que debe naruto iba a enviar clones de sombra y hacer que usaran el modo kurama no seis caminos porque estaba seguro de que podrían manejar las otras aldeas circundantes en un momento de necesidad sin embargo antes de comenzar raptalia habló detrás de naruto naruto sanma antes de comenzar hay algo más que quiero decirle naruto se miró y miró directamente a raptalia raptalia cerró los ojos y sonrió estoy realmente agradecida de haberte conocido curaste mi enfermedad y me alimentaste con comidas calientes me enseñaste a vivir y pelear me diste habilidades que nunca supe que tenía raptalia recordó las palabras de naruto sé cómo te sientes tienes miedo lo entiendo pero está bien pero necesitamos seguir volviéndonos más fuertes pero si no puedes hacerlo ya no te necesitaré raptalia no quiero que te vayas necesito que crezcas un poco esta es nuestra vida esto es lo que la vida nos dio necesitamos tomarla y tomar nuestras vidas raptalia por favor será más fácil con el tiempo lo prometo pero nunca lo olvides nunca disfrutes matando nunca naruto me miró con una expresión preocupada en su rostro dijo tengo que ser lo suficientemente fuerte para las próximas oleadas que se avecinan puedo lidiar con las primeras pero necesito hacerme más fuerte para las posteriores te necesito raptalia por favor te necesito en esta naruto se mordió el labio inferior parecía asustado de que pudiera traicionarlo algún día ahora entiendo por qué tenía esa mirada de preocupación en sus ojos incluso con el sello de esclavo que me puso le importaban mis sentimientos naruto sama dijo necesito ayuda para hacerme más fuerte no puedo hacer esto por mi cuenta para la próxima catástrofe por eso te necesito raptalia no te preocupes nunca haría eso de verdad eres mi camarada raptalia mi sensei me enseñó una regla importante naruto miró al cielo respiró profundamente y luego exhaló aquellos que rompen las reglas son escorias o es cierto naruto se volvió hacia mí y me abrazó pero aquellos que abandonan a sus camaradas son peores que la escoria raptalia raptalia abrió lentamente los ojos y miró a naruto y me diste una razón para luchar una razón para luchar contra las olas naruto vio que el sol comenzaba a salir mientras brillaba detrás de raptalia naruto vio una luz brillar en los ojos de raptalia de sinceridad y determinación soy tu espada raptalia colocó su mano derecha sobre su pecho a donde sea que vayas iré contigo ya veo naruto entrecerró los ojos y lo cerró se secó la cara mientras caminaba hacia raptalia y la abrazó gracias ahora terminemos esto naruto hizo que cinco clones de sombras aparecieran junto a él sabían sus órdenes y todos desaparecieron dispersándose por todo el país pronto el cielo se volvió rojo y naruto sintió una enorme cantidad de firmas de chakra emergiendo del cielo antes de que naruto se diera cuenta él y raptalia fueron teletransportados una vez que se dieron cuenta de dónde estaban naruto encontró a sus clones a su lado pero sabían sus órdenes por lo que despegaron nuevamente naruto y raptalia miraron al cielo y vieron remolinos en el cielo los colores eran como una espiral rosada en el exterior y una espiral de color azul y blanco en el medio los ojos de naruto se abrieron de par en par ante la gran cantidad de fuerzas que apuntaban hacia él y raptalia antes de que naruto pudiera despegar raptalia lo detuvo naruto sama la aldea de lute naruto asintió con la cabeza mientras creaba un clon de sombra para que se encargara de ese lugar naruto se olvidó de la aldea de luke por lo que se ocuparía de ello personalmente raptalia hemos entrenado para ello vamos naruto y raptalia salieron corriendo saltando entre los árboles a gran velocidad pueblo del laud naruto y raptalia aparecieron en la aldea y naruto creó un grupo de clones de sombra adicionales que empuñaban con una ira y sin y comenzaron a trabajar naruto apareció frente a una persona y bloqueó un ataque con su escudo naruto golpeó al enemigo y blandió su cuna y quitándole la cabeza al esqueleto raptalia puedo manejar las cosas aquí ya que todavía es temprano en las olas todavía puedo luchar ve a evacuar a la gente los atraeré a todos estaré bien centro de la ciudad naruto se lanzó directamente hacia la horda de monstruos naruto saltó al aire chogodama rasengan naruto trazó un gran camino para que todos escaparan naruto los llamó vayan salgan de aquí sigan a raptalia naruto continuó llamando la atención de todo el enemigo naruto extendió su mano escudo de ataque aéreo naruto bloqueó el ataque de un no muerto skeleton y ganó su atención naruto vio a una madre y una hija encogidas de miedo prisión de escudo esto las protegió de un enjambre de avispas que luego comenzaron a atacar a naruto naruto comenzó a correr junto con toda la atención de los monstruos golpeándolos y pateándolos naruto podría matarlos fácilmente pero preferiría hacerlo todo de una sola vez naruto también sintió que sus otros clones de sombra entraban en el modo sabio de los seis caminos de esa manera nadie sabrá quién es el misterioso guerrero dorado naruto vio una torre gigante con una campana rápidamente saltó y comenzó a hacerla sonar los otros monstruos dejaron de apuntar a los demás y comenzaron a perseguir a la torre en la que estaba naruto vengan todos ustedes bastardos vengan a por mí todos los monstruos comenzaron a escalar la torre naruto hizo algunas señas con las manos estilo tierra balas de aceite de sapo naruto comenzó a correr por el costado de la torre arrojando aceite alrededor de donde estaban los monstruos naruto luego invocó a tres clones de sombra mientras todos golpeaban sus manos en el suelo estilo tierra horno de bloqueo de cuatro paredes naruto y sus clones capturaron a todas las criaturas dentro de una caja que naruto creó y luego todos saltaron y separaron en la cornisa estilo fuego destructor de llamas de aceite de sapo usando el jutsu de llama majestuoso destructor que usa madara encendió a todos los enemigos en llamas una vez que naruto aterrizó quedaron algunos rezagados pero eso fue todo naruto saltó y el hombre que naruto había salvado antes regresó corriendo eros ama que estás haciendo aquí te dije que huyeras gritó naruto pero el hombre negó con la cabeza todos cambiamos de opinión después de ver cuán valientemente estás luchando el hombre sonrió felizmente mientras mostraba a los otros aldeanos que atacaban a los rezagados restantes esta aldea es nuestro hogar no podemos huir y abandonarla el hombre miró a naruto y dijo lucharemos contigo naruto asintió con la cabeza sólo ayúdame a mantener al enemigo inmovilizado hasta que se complete la evacuación estoy seguro de que vendrán más de estos monstruos así que prepárate para correr si hay demasiados justo en ese momento naruto vio un monstruo grande y empujó al hombre naruto atrapó el ataque y dijo eso es todo lo que tienes naruto levantó su puño hacia atrás y concentró chakra en él y luego lo liberó en el impacto esto aniquiló al monstruo y lo mató instantáneamente naruto también estaba viendo que su expa aumentaba bastante rápido naruto dijo se están haciendo más grandes retírense piensen en sus familias no mueran sin razón los necesitan naruto se volvió hacia ellos queriendo que se fueran naruto sama raptalia saltó sobre naruto y cortó a otro de los monstruos gigantes por la mitad raptalia luego dijo por favor evacúen nos encargaremos de las cosas desde aquí increíble todos miraron a naruto y raptalia h ahí dijeron todos mientras comenzaban a correr hacia la cueva después de que se fueron naruto y raptalia miraron hacia arriba para ver un ataque en medio del cielo los ojos de naruto se abrieron de par en par bájate naruto empujó a raptalia hacia abajo y sostuvo su escudo en el aire esto creó una cúpula sobre los dos para protegerlos naruto y raptalia vieron como el ataque estaba hecho de llamas que encendieron todo el fuego de la aldea en ese momento naruto vio que se acercaba un guardia jajaja los derribaron a todos a la vez en ese momento los guardias reconocieron a naruto el héroe del escudo eres bastante duro naruto les gruñó mientras se levantaba ni siquiera les importa que estuviéramos aquí verdad antes de que naruto pudiera detener a raptalia sus ojos se entrecerraron con ira y salió disparada usando chakra raptalia apuntó deliberadamente a su escudo los miró con enojo y preguntó hicieron esto sabiendo que naruto sama estaba aquí raptalia aumentó su fuerza con chakra haciendo que el escudo se doblara dependiendo de su respuesta tendré su cabeza el caballero simplemente cerró los ojos y respiró profundamente luego miró a sus hombres saquen sus espadas raptalia saltó al escuchar su orden estás con el héroe del escudo le preguntó el caballero soy la espada de naruto sama raptalia movió su espada hacia adelante nadie puede faltarle el respeto en mi presencia raptalia la llamó naruto pero ella lo ignoró crees que puedes apuntar tu espada a los caballeros reales maldito semi humano el caballero la miró con disgusto cállate la boca naruto caminó hacia adelante mientras colocaba su brazo frente a ella no te atrevas a menospreciarla ella es más humana y heroína de lo que tú jamás serás naruto continuó mirándolos con enojo no te atrevas a hacerlo de nuevo me escuchas naruto estaba harto de que la gente menospreciar a otras razas no sólo eso sino qué tipo de caballero descuida a las personas que se supone que debe defender raptalia los miró con disgusto naruto miró las casas en llamas y simplemente hizo una serie de señales con las manos los guardias miraron a naruto confundidos naruto terminó y dijo estilo de agua orca bala naruto apuntó su mano al aire naruto se aseguró de reducir la potencia del ataque por lo que hizo que lloviera sobre todas las casas apagando los incendios raptalia olvídalo no es el momento para esto pero sin traseros retirense ordenó naruto mientras raptalia dejaba caer su espada pero mírala de nuevo y haré que te arrepientas naruto miró fijamente al caballero comandante así es siempre y cuando te comportes bien el caballero se rió al final no le hables así ella no recibe órdenes tuyas naruto miró a raptalia raptalia debes quedarte en espera y asegurarte de que ninguno de los monstruos llegue a los aldeanos no ayudes a los soldados es una orden naruto ordenó mientras raptalia asintió con la cabeza mientras desaparecía en un shunzin naruto miró el lugar donde ella se fue mientras suspiraba cuando recogió eso me imagino que vio los sellos de mano para eso ahora me sentaré tranquilo y veré cómo los monstruos se alimentan de tu cadáver naruto se dio la vuelta y comenzó a alejarse odiaba a ese tipo y su complejo de superioridad naruto se rió entre dientes mientras miraba a los monstruos detrás de ellos en ese momento todos los caballeros se dieron la vuelta en estado de shock al ver que los monstruos ya estaban allí el comandante de los caballeros dijo no duden en entrar el monstruo que estaba frente a él blandió su espada hacia él los ojos del comandante de los caballeros se abrieron cuando la punta de la espada del monstruo le cortó la nariz naruto estaba allí de pie sosteniendo la espada en su mano izquierda ops lo siento por eso hombre a veces puedo ser un poco torpe hombre si no hubiera redirigido el ataque una pulgada más te habría partido por la mitad naruto levantó su puño derecho hacia atrás y golpeó al monstruo en el aire naruto chasqueó los dedos cuando raptalia apareció sobre el monstruo y lo partió directamente por la mitad luego aterrizó suavemente junto a naruto dejen de ser intolerantes y trabajen conmigo les daré tiempo para que se pongan información naruto creó algunos clones de sombras mientras comenzaban a ayudar a derribar a algunos de los monstruos la única desventaja de usar clones de sombras es que no cuentan para obtener experiencia entonces usarlos para ganar experiencia no es la forma de subir de nivel de esa manera naruto y sus clones comenzaron a bloquear y parar ataques raptalia atacaba con cualquier oportunidad que pudiera encontrar naruto atacaba cuando podía los dos seguían trabajando como una máquina bien engrasada en ese momento el comandante de los caballeros dijo deja que el héroe del escudo se encargue de esto nos dirigimos a donde están los verdaderos tres héroes tenía su espada en el aire todos comenzaron a irse pero uno de ellos que también parecía estar a cargo dijo ayudaremos al héroe del escudo pónganse en formación de falange todos sus camaradas sonrieron y se sintieron mejor que simplemente dejar que naruto y raptalia hicieran todo el trabajo todos se juntaron y dijeron a la carga todos corrieron para atacar en su formación naruto sama los otros caballeros raptalia se alegó de que algunos de ellos se quedarán pero frunció el ceño a los demás son una escoria no es peor que eso dejarlos atrás naruto apretó los dientes mientras miraba fijamente al otro caballero comandante poco antes de que todos se dieran cuenta raptalia dijo naruto sama mira el cielo antes de que se dieran cuenta el cielo volvió a la normalidad más tarde una vez que todos salieron de la cueva todos comenzaron a reconstruir naruto vio que algunas personas habían perdido a sus familiares a pesar de que él había venido naruto también recibió recuerdos de sus clones hicieron poco o nada parece que esta ola fue fácil para los entrenados naruto creó un grupo de clones de sombra vayan a curar a los heridos pónganse a trabajar todos los clones se fueron y comenzaron a realizar el jutsu de palma mística naruto se aseguró de practicarlo lo suficiente como para poder curar cortes raspones y huesos fracturados pero no los partidos pronto raptalia se acercó a naruto naruto sanma mate al resto de los monstruos ganamos ganamos preguntó raptalia mientras miraba naruto esperando una buena respuesta naruto asintió con la cabeza la verdad creo que estoy empezando a entenderlo naruto miró a lo lejos y dijo este mundo está lleno de cosas que no salen como deseas cuanto más vives más te das cuenta de que la realidad está hecha de dolor sufrimiento y vacío escucha en este mundo siempre que hay luz también hay sombras mientras exista el concepto de ganadores también debe haber perdedores el deseo egoísta de querer mantener la paz provoca guerras y el odio nace para proteger el amor raptalia miró a naruto sorprendida esas eran palabras poderosas de un shinobi que alguna vez fue poderoso eso que es lo que madara uchiha los muchos que querían hacer el tsukuyoni infinito creo que estoy empezando a ver cómo funciona su frase no creo que esté equivocado naruto cerró los ojos y apretó el puño pero tampoco del todo correcto todo los ganadores los perdedores los que sufren los felices los que sufren donde hay luz hay oscuridad necesitamos encontrar el equilibrio adecuado entonces todos podemos vivir todo lo que queremos hacer al final del día es vivir viviendo cada día ganamos por las personas que protegen a los demás incluso si uno muere hiciste lo que pudiste para proteger a los demás esos son los ganadores hacer lo que sabes que es correcto puede convertirte en ganador si sigues adelante y avanzas ganas raptalia estaba empezando a entender lo que naruto estaba diciendo entonces estás diciendo que la forma en que estamos peleando lo que estamos haciendo sabemos que es lo correcto no hay perdedores así que ganamos naruto asintió con la cabeza la razón por la que madara se perdió tanto fue porque siempre vio el lado oscuro de todo es cierto que lo hay pero nosotros controlamos de qué lado estamos al final del día hacemos lo correcto como sabemos que es lo correcto los demás saben que es lo correcto somos ganadores y estamos luchando para preservar la paz qué pasa con el odio preguntó raptalia preguntándose por qué existía el odio nace a través del ciclo interminable del odio es una maldición que me enseñó mi sensei cuando las personas se lastiman aprenden a odiar cuando las personas lastiman a otros se vuelven odiados y se sienten culpables pero saber que el dolor permite que las personas sean amables el dolor permite que las personas crezcan y como crezcas depende de ti naruto se rió un poco no sé si puedo encontrarlo pero puedo trabajar para lograrlo es por eso que existe la oscuridad odio porque las personas fueron lastimadas por alguien no pueden dejarlo ir entonces el miedo conduce a la ira la ira conduce al odio el odio conduce al sufrimiento cuando uno muere por otro el ciclo comienza de nuevo ya veo bueno espero poder ayudarte a encontrarlo juntos naruto sama hagámoslo juntos raptalia sonrió feliz mientras caminaba moviendo la cola detrás de ella le gustaba la idea de estar con naruto para siempre en ese momento el líder de la aldea se acercó y dijo eros ama el hombre se inclinó ante naruto y dijo muchas gracias no podríamos haberlo logrado sin usted naruto negó con la cabeza todos lo hicimos incluidos los caballeros de allí ayudaron al menos a los que se quedaron con raptalia en realidad no merezco ser elogiado no hice nada para ganarme su agradecimiento hice lo que cualquiera debería haber hecho naruto no quería tomar todo el crédito el hombre que naruto salvó antes negó con la cabeza no te lo mereces tu presencia es lo que nos ayudó a sobrevivir nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros dijo el otro hombre corpulento dándole las gracias naruto se dio la vuelta y dijo ya veo bueno entonces agradeceme de esta manera naruto golpeó el suelo con el pie mientras un claro de árboles brotaba en las llanuras abiertas para la gente esta madera será más fuerte cortarlo será fácil pero quemarlo será muy difícil reconstruye tu ciudad más fuerte que nunca naruto luego le hizo una señal a raptalia para que lo siguiera parecen muy agradecidos por su ayuda naruto sama raptalia estaba feliz por naruto esto era algo que naruto necesitaba hemos evitado que al menos algunos niños pasen por lo que usted y yo verdad naruto se acercó a raptalia y la abrazó si lo hicimos pero recuerda no podemos salvar a todos naruto se arrodilló y puso su mano en el suelo debería haber colocado un marcador aquí antes de esta manera si alguna vez están bajo ataque podemos teletransportarnos de esa manera este lugar tiene un marcador ira y sin naruto también debería colocar una barrera en caso de que personas con malas intenciones pongan un pie en la aldea castillo naruto estaba en el alféizar de la ventana en la esquina ocupándose de sus propios asuntos por supuesto raptalia quería asistir de lo contrario no estaría aquí si no tuviera que estarlo dijo que nos iríamos una vez que obtuviéramos nuestra recompensa naruto incluso vio al caballero comandante que lo dejó a él a raptalia y a sus otros caballeros atrás estaba contando una historia sobre cómo luchó valientemente imbécil escupe sobre las tumbas de los verdaderos caballeros que han luchado y muerto pronto raptalia se acercó a naruto y le dijo naruto sama no tienes hambre naruto negó con la cabeza en realidad no estoy aquí por la recompensa y porque querías venir diviértete te dejo con eso te lo mereces tú también te mereces esto naruto sama raptalia miró la comida la comida aquí parece celestial naruto siguió mirando por la ventana hasta que raptalia volvió a aparecer sostenía un trozo de pastel oye naruto sama comamos juntos dale un mordisco raptalia tomó un poco de comida con su tenedor luego se lo extendió a él está muy bueno sabes naruto se dio y le dio un mordisco y raptalia pareció complacida ves en ese momento se escuchó una voz naruto naruto giró la cabeza para ver a motoyasu lanzándole su guante todos en la habitación comenzaron a mirar a naruto y motoyasu enfréntate a mí motoyasu simplemente frunció el seño a naruto escuché que raptalia chan es tu esclava naruto simplemente respondió y si lo es tú los ojos de motoyasu temblaron raptalia es mi esclava sí pero es mi mejor amiga quizás incluso más naruto entrecerró los ojos hacia él escucha no está bien esclavizar a otros especialmente a amigos motoyasu intentaba razonar con naruto la esclavitud es legal en este país además tampoco maltrato a raptalia nunca le haría daño es realmente esclavitud cuando las tratas bien y les das todo lo que quieren y necesitan naruto cerró los ojos queriendo ignorar la presencia de todos aquí pero somos héroes no podemos comportarnos de esa manera aquí motoyasu estaba perdiendo la paciencia con naruto bueno qué lástima yo vengo de un mundo donde todo está bien pero se lo menosprecia naruto se puso de pie y miró a motoyasu soy un shinobi he matado gente antes bandidos traficantes sexuales aunque la esclavitud en mi mundo es rara no hay nada en contra de eso todos se sorprendieron al escuchar que naruto había matado gente antes pero en serio hay asesinos en serie todo el tiempo entonces pelea conmigo si ganó raptalia quedará libre motoyasu apuntó su lanza hacia naruto naruto miró a raptalia y dijo raptalia quieres que te quite la maldición de esclavitud no tengo ningún problema con eso raptalia sacudió la cabeza y sonrió mientras colocaba su mano sobre él no nunca querría deshacerme de él ese fue el día en que naruto sama y yo nos conocimos es un vínculo que nunca quiero romper con él este sello es lo que hace que el recuerdo sea tan importante para mí naruto miró a raptalia no nadado por sus palabras espera un vínculo una maldición de esclavo ella lo considera un vínculo conmigo no ni siquiera lo haré raptalia no es un trofeo que se pueda ganar naruto se negó mientras se paraba frente a raptalia raptalia nos vamos naruto y raptalia bajaron las escaleras para irse pero un guardia caballero lo detuvo entonces naruto agarró la lanza aboyó la hoja y rompió la punta quítate de mi camino en ese momento el rey se acercó caminando escuché tu conversación el rey se acercó caminando al balcón un héroe que usa un semi humano como esclavo parece que estás podrido hasta la médula el rey miró hacia abajo y vio a su hija y la vio asentir con la cabeza te ordeno que acepte su desafío raptalia los miró enojada espera un segundo estoy con naruto sama por mi cuenta un caballero le puso una mano sobre la boca para hacerla dejar de hablar hey déjala ir naruto pasó a empujones entre los guardias hasta que un grupo de guardias entró deteniendo a naruto los ojos de naruto se pusieron rojos como la sangre fuera de mi camino naruto los atravesó a todos y los derribó justo en ese momento naruto se detuvo cuando vio al caballero sosteniendo un cuchillo en la espalda de raptalia naruto apretó los dientes mientras decía cobarde si no la dejan ir lo juro lo juro por todos ustedes lo haré naruto dejó de canalizar el poder de kurama cuando vio que el rostro de raptalia se relajaba raptalia asintió con la cabeza mirando a naruto naruto se mordió el labio nuevamente provocando que sangrara bien acepto tu estúpida pelea pero cuando gane ganaré todos los cofres de guerra para el héroe de la espada la lanza y el arco además de mantener a raptalia a mi lado también obtendré una cosa más el rey lo fulminó con la mirada pero motoyasu gritó estoy bien con eso motoyasu se volvió hacia renetsuki les pagaré si pierdo por algún milagro renetsuki simplemente se encogieron de hombros motoyasu aparentemente ignoró el hecho de que naruto quería una cosa más renetsuki escucharon lo que dijo naruto el rey continuó intentando ganarse el apoyo de los espectadores pobre niña te han puesto bajo una maldición que te obliga a defender a tu amo una vez que motoyasu donogame te liberaremos de esa maldición arena naruto estaba en la sala de armas cuando escuchó al supervisor hablar este duelo terminará cuando uno de los combatientes quede inmovilizado admita la derrota pronto las puertas se abrieron y naruto salió naruto sintió que se le revolvía el estómago de rabia y angustia cuánto más cuánto más le quitarán el supervisor dijo entonces este duelo se llevará a cabo frente al papa el rey melromark y es legítimo y oficial cuando naruto salió vio a mine saludando a motoyasu para que lo apoyara y diciendo motoyasu sama buena suerte naruto se dio cuenta de que estaba en la arena en las afueras lo cual no le gustó naruto levantó un kunai de tres puntas en su mano motoyasu miró a naruto como si hablara en serio me sorprende que puedas usar un arma bueno un cuchillo de cocina supongo motoyasu era tan inconsciente de todos modos recuerdas ese cuento popular sobre la lanza irresistible y el escudo inamovible motoyasu hizo girar la lanza y luego se puso en posición de lucha uzumaki se un hombre y admite la derrota hemos oído sobre tu intimidación supimos que todo fue un engaño y lo usas como un farol así que ríndete no me asustará la misma táctica tampoco seré engañado por meras ilusiones naruto simplemente levantó su kunai de manera similar a como lo hizo minato la mano izquierda de naruto está en el aire sosteniendo el kunai de tres puntas al revés con su mano derecha sostiene un rasengan en la línea media de su cuerpo el supervisor gritó listo comience naruto dejó caer el rasengan para poder ver a motoyasu luchar motoyasu atacó a naruto mientras éste se retractaba de su postura naruto simplemente esquivó el ataque de motoyasu luego naruto giró y pateó la lanza que estaba clavada en el suelo esto hizo que motoyasu volara mientras se estrellaba contra la pared naruto plantó su pie nuevamente en el suelo eso es todo lo que tienes motoyasu se levantó un poco sorprendido por eso preparó su lanza ni siquiera estoy cerca de intentarlo cargó contra naruto intentando atacarlo naruto decidió entretenerlo y comenzó a bloquear sus ataques motoyasu al ver que naruto desviaba y paraba sus ataques dijo eres bueno bloqueando te llaman el héroe del escudo por nada verdad naruto dijo sabes perdiste motoyasu miró a naruto confundido no puedes vencerme ni siquiera puedes perforar mi escudo en esta batalla entre una lanza irresistible y un escudo inamovible motoyasu retrocedió y apuntó su lanza a naruto lanza del caos gritó mientras todos sus ataques se dirigían hacia naruto naruto no intentó moverse ni bloquear sus ataques motoyasu vio el daño que estaba haciendo cuando vio cortes tajos y heridas en naruto la sangre goteaba de naruto mientras lentamente comenzaba a caer hacia adelante hasta que su pie se estrelló contra el suelo mientras salía corriendo hacia motoyasu motoyasu aprovechó ese momento para suspirar pero luego recibió un puñetazo en la cara y salió volando hacia la pared naruto miró su atuendo hombre vamos sólo voy a hacer esto bueno al menos tengo ropa de repuesto todos lo miraron en estado de shock porque todos me miran así naruto decidió hacerse el tímido motoyasu se sentó de nuevo sé cómo sé cómo estás despierto tus heridas desaparecieron naruto negó con la cabeza mientras decía mis heridas sanan rápido mis habilidades están más allá de tus sueños más locos motoyasu y todos ustedes se enojaron a la persona equivocada naruto frunció el seño y decidió dejar de actuar no sé si te diste cuenta pero no has podido ver mi nivel durante todo este tiempo verdad naruto señaló por encima de su cabeza motoyasu miró el nivel que naruto tenía sobre su cabeza y vio números borrosos cuque cómo es esto posible no lo entiendo qué es esa línea azul extra en tus estadísticas y tsuki y ren también se dieron cuenta de esto ellos tampoco pueden ver el nivel de naruto o lo que es la barra de línea azul adicional naruto dijo lo que les puse ren e tsuki es un genjutsu uno pequeño piensen en ello como una ilusión una ilusión que nunca podrán disipar a menos que yo lo permita motoyasu apuntó su lanza naruto y gritó mentiras fue a atacar a naruto naruto simplemente chasqueó los dedos cuando los números borrosos comenzaron a enfocarse un poco motoyasu se detuvo en seco mientras intentaba contar los hashtags ren e tsuki también hicieron lo mismo dos tres cuatro cuatro dígitos cómo es eso posible gritó y tsuki todos querían saber qué estaba pasando y tsuki y ren estaban sentados en sus asientos sudando motoyasu sama qué pasa mine lo llamó ese sus niveles h hay un total de cuatro dígitos cómo es eso posible motoyasu ren e tsuki miraron a naruto completamente estupefactos naruto entonces dijo yo también podría estar mintiéndoles y engañándolos a todos ustedes tal como ella les hizo a todos ustedes naruto le hizo un gesto a mine mientras naruto mantenía su atención en motoyasu sólo puedes confiar en mi palabra naruto dijo burlonamente raptalia sabía que naruto no mutilaría demasiado a motoyasu pero todos necesitan recibir una lección motoyasu apretó los dientes y atacó a naruto pero antes de que motoyasu se diera cuenta de algo naruto ya estaba frente a él naruto golpeó a motoyasu con el puño y lo envió volando por los aires todos lo vieron con asombro y mine no sabía qué decir naruto se hizo a un lado cuando motoyasu se estrelló contra el suelo naruto lentamente le dio la espalda y se alejó para ganar algo de distancia motoyasu se levantó lentamente y corrió hacia naruto con su lanza en la mano naruto se dio la vuelta para ver sus patéticos intentos como dije antes será mejor que empieces a rezar naruto extendió su mano mientras sus dos ojos se dirigían al rinegan naruto extendió su mano mientras motoyasu se detenía en seco kukedemo dijo motoyasu mientras naruto levantaba la mano y motoyasu salía volando hacia el cielo naruto luego bajó el brazo y motoyasu hizo lo que naruto deseaba naruto bajó la mano ya que motoyasu tardó bastante en ponerse de pie motoyasu se puso de pie y tosió sangre sé cómo hiciste hiciste ch 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 naruto entonces dijo no no hice trampa como dije empieza a rezarle a cualquier dios insignificante en el que creas naruto entonces dijo tirón universal motoyasu salió disparado mientras volaba hacia naruto naruto lo agarró por la garganta lo ahogó y lo tiró al suelo motoyasu dejó escapar un pequeño grito pero luego un gorgoteo cuando la mano de naruto se envolvió alrededor de su garganta naruto miró fijamente la estupidez de motoyasu mientras la persona mencionada miraba naruto con los ojos muy abiertos naruto se puso de pie mientras sostenía a motoyasu en el aire por su garganta qué pasa ya estás fuera de combate dijo naruto con una voz monótona qué patético ser fácilmente manipulado tan fácilmente naruto decidió hacer de motoyasu un ejemplo para todos los demás naruto miró a todos los demás naruto levantó a motoyasu más alto en el aire esto es lo que todos obtienen esto es lo que todos obtienen por tratar de quitarme lo que es mío en ese momento hubo una ráfaga de viento cuando la magia del viento fue lanzada hacia naruto sin embargo él se mantuvo firme y tsuki y ren vieron a mine apuntando su mano hacia naruto con magia saliendo de su mano los ojos de mine se abrieron en estado de shock al no ver a naruto moverse ni un centímetro de su lugar naruto la miró y dijo a eso le llamas magia del viento naruto levantó a motoyasu en el aire con ambas manos de naruto agarradas a su armadura naruto luego hizo girar a motoyasu hacia abajo mientras naruto levantaba su rodilla crack los ojos de motoyasu se abrieron de par en par mientras lanzaba un grito de dolor al sentir que todos los huesos de su cuerpo se sacudían los ojos de mine y del público se abrieron de par en par cuando naruto lo dejó caer al suelo naruto extendió su mano hacia mine inclínate naruto movió su mano derecha hacia abajo mientras mine caía de rodillas mientras una poderosa gravedad se colocaba sobre ella mine se vio obligada a ponerse de rodillas sin poder moverse mine gritó motoyasu sama n no puedo ese soportarme naruto entonces dijo sin cuidado entonces no interfieras intruso naruto se giró hacia motoyasu que gemía de dolor incapaz de moverse no te rompí la espalda aunque por mucho que me encantaría naruto se acercó a motoyasu y le pisó el pecho concedete al menos puedes hacer eso naruto apuntó uno de los cuna y de su padre a su cuello motoyasu miró a naruto con nerviosismo en sus ojos y podía decir que naruto no estaba bromeando lo lo concedo naruto levantó el pie del pecho de motoyasu y se dio la vuelta para alejarse pero vio al rey entrando con sus otros guardias y al noble de antes parado detrás de raptalia atada y amordazada naruto entrecerró los ojos hacia el rey ahora déjala ir e inmediatamente el rey miró a naruto con enojo cómo te atreves a decirme eso mira lo que le has hecho a nuestro amado héroe de la lanza el rey señaló con el dedo a naruto guardas aprevenlo esa fue la gota que pulmó el vaso para naruto los caballeros fueron a rodearlo pero naruto murmuró empujón todopoderoso un extraño campo de fuerza apareció alrededor de naruto y envió a los caballeros volando el rey junto con sus otros caballeros que se quedaron al lado del rey miraron a naruto con una mirada frenética en sus ojos el rey simplemente miró a naruto mientras mine corría hacia su padre papá haz que se detenga h hizo que cayera de rodillas cómo te atreves a hacerle algo así a mi hija el rey sacudió la cabeza con el puño enojado malty querido me aseguraré de que pague aún más por esto los ojos de naruto se abrieron cuando descubrió que mine era malty y la hija del rey naruto continuó temblando de ira mientras los miraba ambos lo habían tendido una trampa desde el principio ambos hicieron lo que pudieron para arruinarlo en este mundo con el que no estaba familiarizado malty caminó lentamente hacia su padre y le sonrió a naruto sí papá hago esto para ayudar a luchar por la paz mundial tenemos que acabar con el héroe del escudo esto provocó a naruto hasta el punto de que la sangre de naruto iba a hervir de su propio cuerpo esto todo esto fue planeado desde el principio la hija me incriminó para ganarme la simpatía de su héroe favorito el padre distorsionó los hechos por el bien de su hija este duelo fue una trampa desde el principio cuánto naruto no lo notó pero un humo verde oscuro comenzó a salir de su escudo nunca quise venir a este mundo no pedí que me traigan aquí tú eres el que me invocó naruto gruñó mientras la intención asesina se apoderaba de todos eso es todo he terminado naruto usó sus habilidades de rinegan mientras reemplazaba a raptalia con un kunai que dejó caer al suelo junto a él esto sorprendió a todos incluido el rey sus soldados los otros héroes y malty naruto comenzó a caminar hacia adelante caminó hacia el rey y mine y el asistente del rey antes de que sostuviera a raptalia atada y atada naruto tomó su kunai y se lo metió en el cuello el hombre dejó escapar un gorgoteo mientras la sangre salpicaba las caras de mine y el rey la sangre brotó sobre la cara de naruto mientras miraba a los dos ahora inclinense naruto gritó mientras extendía su mano hacia el rey y la princesa y bajo la muñeca la gravedad los venció a ambos cuando cayeron de rodillas los dos una vez más comenzaron a luchar por respirar reina y tsuki se quedaron en silencio mientras salían caminando hacia la arena naruto usó un jutsu de agua para limpiar la sangre mientras caminaba hacia raptalia desató la mordaza y las cuerdas me alegro de que estés a salvo raptalia nos vamos naruto liberó la gravedad presurizada sobre king y malty raptalia lo abrazó naruto sama gracias muchas gracias raptalia le sonrió feliz a naruto mientras éste se movía de izquierda a derecha naruto sintió la calidez del abrazo de raptalia y las palabras genuinas que salieron de su boca eran relajantes raptalia lentamente rompió el abrazo se dirigió hacia malty bofetada todos vieron y oyeron esto cuando raptalia bofeteó a malty bofetada raptalia dice enojada hiciste trampa raptalia miró a malty cómo pudiste seguir tratando de lastimar tanto a naruto sama no te hicimos nada él no te hizo nada has lastimado a naruto sama sigues tratando de lastimarlo ha pasado por tanto sigues tratando de hacer sufrir a mi naruto sama nunca te perdonaré por esto me aseguraré de que pagues algún día no me importa si eres la hija del rey malty enfadado con raptalia preguntó qué crees que me estás haciendo cómo te atreves a pegarme asqueroso semi-humano el rey incluso se sorprendió por esto rey neitsuki se acercaron a motoyasu y lo ayudaron a ponerse de pie raptalia miró a motoyasu y lo fulminó con la mirada cuando te pedí que me liberaras raptalia los miró con enojo soy feliz al lado de naruto sama el pacto de esclavitud no hace nada para lavarme el cerebro cuqué pero él estaba abusando de ti verdad motoyasu estaba completamente confundido qué demonios sabes de naruto sama ha pasado por tanto dolor traiciones ha perdido tanto igual que yo ustedes gente horrible siguen lastimándolo una y otra vez raptalia tenía lágrimas en los ojos y sacudió los puños me ha tratado con amabilidad amor me alimentó con comida caliente me vistió curó mi enfermedad nunca se apartó de mi lado y siempre me protegió él mismo me entrenó raptalia cerró los ojos mientras las lágrimas corrían por su rostro nunca me hizo hacer nada que no quisiera hacer solo activó la maldición cuando estaba demasiado asustada para pelear naruto miró a raptalia en estado de shock nunca la había visto tan alterada antes en ese momento motoyasu golpeó el suelo con la punta de su lanza creando chispas y ese es el problema nadie debería ser obligado a luchar raptalia respondió naruto sama casi no puede usar armas excepto un kunai si tiene movimientos que nunca has visto antes pero las olas se volverán cada vez más difíciles su nivel de ataque no ha subido de nivel por sí solo hasta que él y yo comenzamos a luchar juntos su estadística de fuerza se disparó como loca todos ustedes no pueden aceptar eso todos están predispuestos hacia el héroe del escudo alguien tiene que luchar por él no todo puede ser hecho por una sola persona nunca entenderás a naruto nunca entenderás su dolor y pena no todos parecen ser por quienes los juzgas primero todos ustedes todos ustedes juntos nunca podrían acercarse a cuanto más hombre o más humano de lo que es naruto ni siquiera deberían ser llamados héroes sus títulos de nobleza y todo debería ser despojado motoyasu todavía intentó discutir no tienes que ser tú levantó dolorosamente las manos hacia un lado confundido él abusará de ti hasta que te rompas a raptalia no le importaba que estas personas estuvieran empezando a ponerla nerviosa todos son demasiado ciegos para ver la verdad tiene que ser yo le prometía naruto sama él me lo prometió nunca me presionó demasiado hasta el punto de que estoy a punto de colapsar él paga por una cama caliente para mí todo el tiempo duerme en el piso donde quiera que vayamos nunca me han golpeado ni una vez ni un enemigo y él nunca me ha golpeado naruto siempre me ha protegido preferiría morir antes que levantar una mano contra mí además naruto sama me inspiró a ser mejor y esforzarme lo más que pueda así que ningún niño semi humano o lo que sea que esté ahí afuera nunca viviré lo que he pasado naruto me prometió y prometió ayudarme a evitar que esto le suceda a tantos niños como sea posible cuque eso no puede ser cierto él no es ese tipo de persona motoyasu dio un paso atrás y malty solo la fulminó con la mirada eres capaz de extender una mano a un esclavo enfermo el borde de la muerte para tratar de ayudar a cada persona que lo necesita con mucho naruto sama ha ayudado a todos los que le pidieron ayuda nunca pestañeó él le da a quienes lo buscan incluso si lo odian raptalia colocó su mano derecha sobre su corazón naruto sama me dio de comer todo lo que quería incluso aceptó venir a la estúpida fiesta de tu rey solo por mí pensé que sería la primera vez en mucho tiempo que podría comer algo bueno siempre me compró lo que quería siempre hizo todo por mí raptalia entre cerró los ojos hacia motoyasu porque es tan difícil para una esclava que le debe todo a su amo tener una buena comida compartir una cama con él o verlo dormir por una vez en una cama cálida eres capaz de hacer eso por los demás esclavos semi humanos los miembros de tu grupo están dispuestos a llegar a tantos límites por ti qué pasa con las personas que no están en tu grupo los enfermos los enfermos los moribundos eres capaz de tanta amabilidad he por supuesto que podrían motoyasu apenas pudo decir si eso fuera cierto tú también tendrías un esclavo a tu lado él o ella debería estar elogiéndote raptalia estaba harta de esta gente eso es motoyasu fue interrumpido por malty basta ya exigió malty como te atreves una semi humana malty cerró su mano izquierda en un puño estaba a punto de golpear a raptalia malty extendió su mano para golpear a raptalia quien simplemente la atrapó malty miró a raptalia en estado de shock raptalia era más fuerte que ella raptalia dijo no apruebo la violencia innecesaria pero te lo merecías cerda malcriada raptalia levantó su puño hacia atrás infundiendo chakra en él lanzó su puño al pecho de malty que emitió un fuerte crack que envió a malty volando hacia las paredes del estadio malty se levantó de un salto y levantó polvo y escombros luchó por ponerse de pie mientras caía sobre manos y rodillas luchando por respirar los ojos de malty se abrieron de par en par con horror mientras jadeaba desesperadamente en busca de aire finalmente malty dejó escapar un fuerte jadeo mientras aspiraba el aire después de que se lo quitaran motoyasu incapaz de moverse gritó malty malty se levantó lentamente y dijo m motoyasu sama ella necesita morir por eso ese sucio semi humano ac jadeo itsuki se acercó y preguntó malty san me gustaría preguntarle sobre su interferencia ilegal en el duelo que quieres decir hip malty cerró los ojos mientras hacía todo lo posible por recuperarse rápidamente y además no quería hacer contacto visual interferencia ilegal preguntó motoyasu confundido ren dijo motoyasu perdiste la batalla de forma justa sé que se utilizó un hechizo mágico es difícil saberlo porque era viento seguro que te equivocas seguro que es la audiencia malty fue interrumpido por itsuki el rey ha silenciado a todos una mirada de los nobles lo deja claro itsuki no se dejaba engañar esta vez mucho de esto no tenía sentido ren suspiró no puedo creer que la realeza profane un duelo sagrado el rey mantuvo su disgusto oculto para no llamar más la atención cuando raptalia terminó regresó con naruto y lo abrazó naruto le devolvió el abrazo raptalia levantó la vista y dijo naruto sanma lo lograste ganaste ahora puedo quedarme a tu lado para siempre naruto se sorprendió un poco por eso por alguna razón sintió que su corazón latía más rápido de lo normal naruto se frotó la nuca que gracias raptalia eso significa mucho viniendo de ti naruto sintió que algo casi se rompía dentro de él naruto continuó mirando a raptalia ella seguía sonriéndole alegremente naruto se estremeció una vez más ella estaba nuevamente a su lado naruto no lo entendía había un anhelo dentro de él deseando que ella se quedara a su lado para siempre la sonrisa de naruto comenzó a vacilar mientras la miraba raptalia lo miró con una mirada preocupada en su rostro naruto sanma qué sucede r raptalia necesito preguntarte algo la voz de naruto parecía vacilar después de todo p por qué por qué quieres quedarte a mi lado con la cantidad de peligro y todo eso naruto miró al suelo y apretó el puño r raptalia te has vuelto fuerte y puedes valerte por ti misma entonces por qué no te has ido o me lo has preguntado o incluso has mencionado que quieres ser libre te conozco mejor que nadie en este mundo raptalia recordó su pelota sé lo amable que eres así que incluso si el mundo habla mal de ti les diré que están equivocados les diré una y otra vez que eres una persona maravillosa eres quien salvó mi vida más veces de las que puedo contar me diste una espada y me mostraste mi propósito en la vida raptalia colocó una mano sobre el escudo que estaba en su mano derecha sabía que podías luchar y tú sabías que tenías que hacerte más fuerte aceptar que necesitas ayuda y usarte a ti misma para salvar a otros no es una debilidad es una fortaleza salvaste a tantos otros y a mí mismo naruto la miró en estado de shock mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas yo yo sí gracias raptalia a veces me pregunto si estoy naruto soltó algunos sollozos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y ni siquiera se dio cuenta no yo puedo es ni fraptalia no yo puedo decirte cuánto eso significa para mí es ni festó hoy estoy llorando o esto es q que es naruto comenzó a limpiarse las lágrimas pero seguían saliendo su corazón dolía pero no de dolor por una vez sino que clamaban agonía por aceptación principalmente por amor no te culpo naruto sama cualesquiera sean las decisiones que tomes siempre seguiré siguiéndote soy tu espada naruto sama cuando alguien te haga enojar haré que se arrepienta cuando llores seré el hombro en el que puedas llorar cuando estés perdido seré quien te guíe de regreso cuando te sientas desesperanzado quiero ser quien te levante de nuevo raptalia colocó sus manos sobre su pecho te seguiré a través del fuego y el azufre como shinobi te seguiré a la guerra contra madara y la mujer kaguya y de regreso raptalia se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla naruto sama atravesaré el infierno y regresaré por ti eso es el amor luchar contra los demonios para llegar al cielo por alguna razón cuando naruto miró a raptalia la pequeña niña que había adoptado al principio parecía estar parada allí sonriéndole felizmente entonces una luz brillante la rodeó aparentemente haciéndola desaparecer pero él sabía que ella todavía estaba allí una vez que naruto parpadeó un par de veces secándose algunas lágrimas más naruto vio que raptalia había cambiado mucho de la niña que alguna vez fue raptalia se sonrojó y supo que era ahora o nunca aunque ya no puedas confiar en nadie yo confío en ti confío en ti en el hombre que me salvó el hombre que me robó el corazón y esa persona eres tú por supuesto los ojos de naruto seguían dejando que ríos de lágrimas siguieran corriendo por su rostro siempre he querido que alguien me dijera esas palabras deseaba con todas mis fuerzas que alguien me dijera eso pensé que nunca escucharía esas palabras raptalia naruto no podía soportarlo más sintió como si su corazón simplemente saltara a sus manos y se disparara directamente hacia raptalia naruto se acercó y reclamó sus labios raptalia estaba un poco sorprendida por esto pero no se resistió naruto no se apartó fue un simple beso demostrando que se preocupaba por ella y que la amaba los dos pronto se separaron naruto solo pudo mirar fijamente a raptalia raptalia nunca dejaré que nadie te aleje de mí otra vez te amo no dejaré que nadie ni siquiera camisama te aleje de mí naruto la abrazó con su cuerpo tembloroso por su parte el rey solo frunció el ceño perdió así que se dio la vuelta y se fue malty siguió a su padre junto con otros nobles que se marcharon motoyasu apretó el puño no hice nada malo lo que está mal es que un héroe tenga un esclavo raptalia chan todavía podría estar haciendo todo esto porque le lavaron el cerebro no sé nada de eso míralos ren se cruzó de brazos los tres miraron a naruto y raptalia se estaba besando es increíble que puedas decir eso después de verlos besarse y abrazarse de esa manera no solo eso sino que la historia de naruto tiene sentido porque es tan frío con todos itsuki negó con la cabeza confundido ante el pensamiento de motoyasu las emociones de naruto se desbocaron y luego se detuvieron de repente naruto se cansó cansado por primera vez desde la cuarta gran guerra shinobi los párpados de naruto se volvieron pesados mientras su rostro descansaba contra el pecho de raptalia raptalia lo abrazó con fuerza sosteniendo a naruto contra su pecho pero por ahora déjame compartir algo de tu dolor naruto asintió con la cabeza y por primera vez después de mucho tiempo naruto se durmió pacíficamente mañana naruto abrió lentamente los ojos y se encontró durmiendo sobre los muslos de raptalia raptalia sonrió mientras movía sus manos y las colocaba sobre las mejillas de naruto buenos días naruto sama más tarde lo más alto del castillo tú hiciste esto preguntó naruto mientras miraba el sándwich frente a él sí pero son solo sobras de la cocina del castillo y un poco de pan raptalia no quería que naruto lo pensara demasiado naruto solo la miró mientras tomaba su nueva apariencia una suave brisa sopló junto a ellos mientras su cabello se agitaba con el viento eres raptalia ¿verdad? los ojos de raptalia se abrieron un poco mientras su boca se abrió ligeramente todavía no estoy acostumbrada no solo eso sino que de repente tener una novia es completamente nuevo para mí raptalia solo negó con la cabeza y luego se giró para mirar el paisaje que tenían cuando los semi humanos suben de nivel cuando son niños sus cuerpos siguen el mismo camino y también crecen rápidamente entonces es por eso que captó el chakra tan rápido junto con el rasengan naruto dijo inexpresivo mentalmente era aún mejor engañar al clon de sombra raptalia entrecerró los ojos un poco es por eso que los semi humanos son vistos como bestias inhumanas y discriminados ya veo naruto inclinó la cabeza hacia un lado a naruto no le importaba si raptalia era una semi humana una humana o una semi dios raptalia era raptalia y nada podía cambiar eso raptalia sonrió ante la comida para hacer sobras está bastante buena naruto se volvió hacia su sándwich le dio un mordisco y comenzó a masticar naruto continuó comiendo y algunas lágrimas rodaron por su rostro puedo sentir su sabor también puedo sentir el trabajo que le dedicaste raptalia sonrió feliz mientras decía comamos mucha comida deliciosa de ahora en adelante trotó y se paró frente a naruto esperó a que terminara de tragar se puso de puntillas y le dio otro beso en los labios como pareja naruto sonrió mientras asentía con la cabeza claro hagámoslo naruto le devolvió el beso lo que permitió que ambos mantuvieran el beso una vez que se separaron para tomar aire naruto comprendió raptalia ahora que has crecido no te enojes por preguntarte pero cuántos años tienes ahora no tenías como 10 años o algo así cuando te conseguí por primera vez raptalia pensó que naruto podría preguntarle eso en algún momento tengo 18 años recuerda que cuando subimos de nivel también envejecemos físicamente más rápido para poder volvernos más fuertes uh entonces solo te tomó una semana bueno tengo 18 años así que parece que estaremos juntos por un tiempo naruto sonrió mientras raptalia unía uno de sus brazos con el suyo los dos continuaron comiendo felices en la cima del castillo hagamos lo mejor que podamos naruto sama raptalia se inclinó hacia el pecho de naruto mientras continuaba comiendo su sándwich si vamos naruto sonrió por alguna razón sentía como si toda su visión del mundo cambiara ligeramente si todavía odiaba al rey y a la princesa de este país pero no sentía tanta ira como antes en todo caso naruto tenía un fuerte deseo ardiente de demostrar que todos estaban equivocados sobre él de volverse aún más fuerte y llegar por encima del nivel 2000 incluso si le toma años hacerlo raptalia por lo que el rey y la princesa me hicieron no sería divertido si le hiciera algo a su familia raptalia miró a naruto con una ceja levantada ¿qué quieres decir? ¿y es eso una buena idea? naruto se rió entre dientes mientras bromeaba diciendo el rey y la princesa intentaron arruinar mi vida así que tomaré a la esposa del rey ¿eh? bromeó naruto mientras raptalia suspiraba mientras negaba con la cabeza ante las payasadas de naruto la escena que se centraba en los dos comenzó a apuntar hacia el cielo el cielo azul donde se movían las nubes volaban los pájaros y donde la luz del sol atravesaba la superficie de la atmósfera eso me recuerda naruto sanma exactamente en qué nivel estás no puedo verlo ya que la magia de estadísticas es exclusiva de los cuatro héroes cardinales naruto se rió entre dientes y simplemente dijo desde que llegué aquí comencé en el nivel 910 ahora estoy en el nivel 1015 gracias a ti naruto sanma usted es una muy buena persona incluso con esas amenazas que hace y lo peligroso que se hace parecer usted es solo un gran blando raptalia rió estaba feliz de que naruto todavía fuera una buena persona incluso con las amenazas que hizo oye puedo ser malo cuando lo necesito naruto replicó mientras raptalia comenzaba a reír naruto solo puso los ojos en blanco además no son amenazas vacías las llevaré a cabo lo que me recuerda golpeaste a mal ti bien raptalia simplemente sonrió mientras naruto la elogiaba por eso sala del trono todos se reunieron para darles a los héroes sus recompensas por defenderse de la ola el reino parecía estar muy contento no tenía su tono arrogante en su voz esta vez como recompensa por sus esfuerzos durante la ola y por cumplir mi pedido motoyasu dono 4000 monedas de plata eitsuki dono y ren dono recibirán 3800 y como acordamos he apartado 500 monedas de plata para el escudo a naruto no le importaba cuanto fuera era mejor que nada naruto preferiría no usar a su familia ryu y convertirlo en oro cada vez naruto fue a tomarlo hasta que el rey habló sin embargo ya que se compensa con la muerte de mi asistente naruto y raptalia solo miraron fijamente al rey sabes muy bien sobre el acuerdo además el bastardo se lo merecía naruto le quitó el dinero de la mano a la persona lo que provocó que el rey se pusiera de pie enojado ¡Ey! devuelvan eso no creo que eso vaya a funcionar dijo itsuki haciendo que naruto y raptalia se volvieran hacia él tu hija interfirió en su duelo a pesar de que naruto ganó no solo eso sino que como naruto ganó por defecto no declaraste a nadie vencedor cuando naruto ganó también ignoraste injustamente las súplicas de raptalia ella dijo voluntariamente que trabajaría para naruto como ganó ese duelo de manera justa también obtiene todo nuestro dinero de esto ren agregó mientras cerraba los ojos los vio interferir con el duelo motoyasu los miró como si estuvieran locos no solo eso sino que te niegas a pagarle lo que se merece itsuki cerró los ojos estaba empezando a ver quién era el rey ren luego agregó si hubieras seguido las reglas naruto habría ganado ese duelo sin embargo decidiste decir que no hubo vencedor motoyasu se quedó callado fue expulsado de la arena es un idiota y un poco inconsciente pero podía verlo en ese momento malte habló están equivocados itsuki sanma ren sama cerró los ojos y dijo fue un duelo uno contra uno y el héroe del escudo fue el que curó de forma ridícula díganme como eso no es trampa por eso padre no declaró a nadie vencedor itsuki luego replicó haciendo que malte abriera su ojo derecho incluso entonces hiciste trampa disparándole un hechizo mágico entonces ren añadió incluso entonces fue naruto quien defendió la villa de lute en lugar de los caballeros escuchamos la verdad de los que se quedaron y pelearon creo que debe ser compensado de alguna manera el rey decidió ceder y dijo muy bien le pagaré la cantidad mínima acordada ya está váyase ya raptalia se acercó a naruto lo agarró del brazo y lo abrazó vamos naruto sama ya no tenemos que perder el tiempo en este lugar hay algunas personas que no merecen su presencia raptalia miró fijamente a la realeza que vio frente a ellos naruto se dispuso a darse la vuelta y marcharse pero antes de irse se volvió hacia el rey de nuevo naruto entrecerró los ojos y lo miró con enojo sabes no sé si la realeza funciona de la misma manera aquí que en mi aldea ancestral naruto levantó un escudo de armas el escudo de armas era un sello de 8 trigramas con la imagen de un zorro de 9 colas este es un escudo de armas estoy seguro de que ustedes idiotas pueden entenderlo en ese momento ren se acercó y tomó el dinero que motoyasu tenía en sus manos grito cállate tú eres el que accedió a esto naruto ganó de forma justa o deberíamos decir o a kayo hi ren miró a motoyasu con enojo y luego se giró y caminó hacia naruto ya que ganaste el duelo aquí está el dinero itsuki le extendió su dinero a naruto naruto cerró los ojos y dijo no itsuki ren te mereces el dinero al menos por defenderme esta vez así que quédatelo como agradecimiento por defenderme a mi ya raptalia pero naruto miró a ren que sostenía el dinero de motoyasu con mucho gusto lo tomaré ren le entregó el dinero a naruto y se dio la vuelta para irse oye no puedes hacer eso no ganaste el duelo gritó malty enfadada pero entonces naruto giró la cabeza y la fulminó con la mirada naruto ya estaba harto de sus peleas naruto se tocó la oreja con el dedo meñique y dijo para ti es naruto cerda naruto se volvió hacia raptalia y dijo raptalia vámonos naruto simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse y raptalia solo pareció mirar fijamente a malty a raptalia no le agradaba ah si iba a hacer enojar a la princesa y al rey una forma de hacerlo era que la reina no la obligara a hacer algo en contra de su voluntad sin embargo una pequeña venganza no vendría mal cuando naruto y raptalia abandonaron la sala del trono naruto invocó la caja torácica de su sano y una mano se aseguró de usar su mano para mostrarles el dedo a todos mientras los dos salían en otro palacio antes de que naruto y raptalia abandonaran el castillo una mujer estaba parada junto a la ventana con los brazos en alto las criadas la ayudaban a arreglar su atuendo eso es lo que ha estado haciendo el rey dijo la reina con desaprobación maltisama debe haberlo convencido un agente especial que trabaja para la reina estaba arrodillado afuera de la ventana y le respondió respetuosamente a su reina como se encuentra el héroe del escudo preguntó la reina afablemente preocupada por su bienestar consiguió una chica semi-humana de un traficante de esclavos aunque ha estado bastante angustiado y ha sido puesto en muchos abusos constantes y situaciones desfavorables aunque temo que el rey y la segunda princesa hayan llevado a shield sama demasiado lejos el agente especial se congeló por un par de segundos y continuó sus habilidades son de otro mundo cuando dijo y cito será mejor que todos comiencen a rezarle al dios que sigan spoilers no escucharé yo mismo lo consideré un activo importante para nuestra causa pero temo que se haya perdido parece que solo se sirve a sí mismo y a su grupo el agente especial simplemente dijo sin moverse entonces pudimos ver el rostro de la reina quien tiene su confianza supongo todavía estoy bastante preocupada por él por ahora estoy atrapada aquí por las acciones tontas de mi esposo y mi hija temo que pueda necesitar tomar medidas más drásticas la reina se puso una mano en la barbilla temo que mi esposo y mi hija hayan puesto nuestro reino en verdadero peligro es el tan poderoso el agente especial dijo me temo que es cierto las habilidades del héroe del escudo van más allá de lo que podemos comprender no solo eso sino que parece que naruto nuestro héroe del escudo es en realidad naruto baka yohi le mostró al rey a todos un escudo de armas que está sugiriendo mi señor la reina cerró los ojos y los abrió lentamente parece que los castigaré personalmente y apropiadamente por nuestro héroe del escudo no nuestro príncipe del escudo vigílenlo si malti sigue interponiéndose en su camino ocúpense de la situación no permitiré más desgracias o malos tratos al príncipe del escudo de lo contrario podríamos perder contra las catástrofes por completo entregúenle esto al príncipe del escudo la reina se acercó a su escritorio y sacó un pergamino del cajón el rey me ha obligado a actuar la próxima vez que esté en el castillo serán sus últimos días en ese trono la reina cerró los ojos y frunció el ceño las noticias de la invocación de los cuatro héroes cardinales por parte de melromag también están causando revuelo aquí debemos evitar que nuestros vecinos se entrometan pase lo que pase que se sepa a las fuerzas especiales que le pido al príncipe escudo que sea mi príncipe consorte melty es demasiado joven para casarse y ser coronada reina así que por ahora seré la esposa de naruto en su lugar por ahora ella se enterará de esto más tarde cuando esté lista para casarse con el príncipe escudo naruto su agente especial simplemente respondió puedo preguntar por qué mi señor la reina dijo políticamente para tratar de mantener al príncipe escudo con buenos modales también debo compensar las acciones tontas de mi familia deshonramos a una persona de sangre noble como si fuera parte de la realeza no deberíamos haber maltratado a nadie sin importar cuál sea la excusa ser maltratada y humillada continuamente por mi propia familia siento que esto ni siquiera se acerca a la recompensa la gente especial asintió con la cabeza seguiremos vigilando lo que pasa en la capital cuento contigo la reina abrió el ojo cuando el agente especial desapareció no era un resultado que ella deseaba sin embargo era evidente para ella que su marido era incapaz de ejercer ningún tipo de liderazgo que su marido era escapero sin embargo